Son horas de mucha presión para Ronald González. Para serte franco, no me gusta cómo está jugando la selección y tiene que haber un cambio, exclusivamente un cambio. Ha quedado bebiendo para esta afición que siempre espera algo de ellos y que espera mucho de un técnico como Ronald González. No ha sido muy bueno, a mí no me ha convencido, la verdad. Los malos resultados generaron un ambiente insostenible en torno a la figura del seleccionador nacional y este miércoles en el amistoso ante Estados Unidos podría ser el último partido al frente de la mayor. Incluso Deportes Repretel conoció que a nivel de comité ejecutivo de la federación, la decisión es acabar con el proceso de González y tener a un nuevo estratega para la Copa Oro y el arranque de la eliminatoria. El jueves la delegación regresará al país y horas después podría tomarse la decisión. De un técnico que de los últimos 10 juegos acumula 5 empates y 5 derrotas, con 6 goles a favor y 9 en contra, para un 16,6% de rendimiento. Nombres como el de Alexandre Guimaraes, Hernán Torres y el Bolillo Gómez aparecen en la lista de candidatos. Serán horas decisivas para Ronald González.